El doctor Juan Villanueva Quiero decir que a mí me quitó un prejuicio cuando lo escuché hablar, porque yo no me considero un viejo, tengo 48 años, pero cuando lo vi no me di cuenta, digamos, me llevé por mi prejuicio y lo vi demasiado joven para la obligación que estaba asumiendo. Y quiero decir, como dije hace un rato, antes de que me estuviera escuchando él, que realmente ha sacado chapa de Grosso. Es un excelente abogado penalista en la altura de cualquiera de los que salen en cualquier medio de prensa. Es Juan Villanueva, abogado de la causa Madre de la Unida Ruta del Dinero K, abogado de Lázaro Báez en esa causa. Querido doctor Villanueva, ¿cómo le va? Adrián Albor, el burro adelante. ¿Cómo le va? Ah, el burro. Ignacio Soticho y Julián Denaro, junto con Adrián Albor, los saludan para AM740 Radio Reventa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué presentación, doctor Villanueva? Agradezco, agradezco. No sé si la merezco tanto, pero agradezco. No, me la merece, la merece. Lo he escuchado, no en la causa, pero lo he escuchado en los medios. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, un poco la entrevista es para que nos cuente, nos dé un pantallazo sobre la sentencia contra Lázaro Báez y, bueno, contra el resto de los procesados, ¿no? Así que, lo escuchamos. Bueno, a ver, seguramente de esto ya hablaron, porque es el colega Albor ahí que me precede en años, en experiencia y en batalla, seguro. Esto ya lo voy a haber aclarado, que es el tema de que lo que se conoció ayer fue únicamente el petitorio, o en realidad el resolutorio, del voto de la mayoría en la causa. Todavía nos faltan más de dos meses para conocer los fundamentos y el fondo de la cuestión y, bueno, los firmas un poco más técnicos que nos interesan a los abogados. Y, bueno, también a partir de esto tener la oportunidad de presentar el recurso de casación correspondiente, porque obviamente es una sentencia que no sea firme, que no es ejecutoria, por eso tampoco. Pero sí nos llama la atención, creo que nos llama la atención a todos, más allá de que, sin ninguna duda, esta es una causa que de ninguna forma puede terminar con una condena, porque probablemente una de las causas con la mayor cantidad de irregularidades, por lo menos en los últimos 20 o 30 años de la justicia argentina, que entiendo yo, humildemente, ni siquiera debería haber llegado a juicio oral. Pero más allá de eso, asombra la pena, que la veo por ahí un poco más para la tribuna que para los tribunales, el monto de las condenas que son evidentemente desproporcionados, insisto, más allá de que yo estoy convencido de la inocencia, no solo de mis clientes, sino de los restantes imputados, y que entiendo que esto respondió más a una necesidad política y un momento determinado, con cierta anuencia mediática para lograr un objetivo político. A ver, el hecho de que ayer haya habido una conferencia de prensa de un espacio de la política argentina celebrando este fallo en particular, nos debería dar, me parece a mí, una pauta de a qué interés te responde de esto. Estamos de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo. Una conferencia de prensa sobre ese tema es como, bueno, pero estamos ante una oposición que no, ya sé, esto es personal, ¿no? Que no le encuentra el rumbo, entonces va picoteando, ¿no? Va picoteando por todos lados. Bueno, salió la sentencia de Lázaro Valls, hicieron una conferencia de prensa, y después en algunos canales como La Nación Más, no sé, todos unos personajes que, a mi criterio, hablaban de que tenemos que seguir luchando, tenemos que sacar fuerza para seguir luchando. Ahora, usted dijo algo que yo lo rescato, más allá de que sin ninguna duda esta causa puede terminar con una condena, pero que más allá de eso las condenas son muy altas. ¿Nos podría decir cuál es la condena para Lázaro Valls? 12 años, ¿no? 12 años es el voto de la mayoría, en el voto de la minoría se pidieron 7, y bueno, a mí para ahí lo que me parece bastante más importante, más allá de eso, es que el voto de la minoría hace un análisis un poco técnico, interesante, que es necesario, porque ahora lo condenan por el concurso real de dos hechos, no voy a entrar en eso para no aburrir a la audiencia, pero uno de los hechos justamente tiene lugar en el año 2010, y a Lázaro se lo condena con una ley del año 2011, lo cual está expresamente prohibido en cualquier ordenamiento moderno, en cualquier país que se jacte de tener un Estado de Derecho medianamente razonable, pero es un tema que también va a ser objeto del recurso de casación en el momento cuando podamos ver la condena con los fundamentos completos. Susana, no le vamos a sacar... No, pero perdóname, 12 años y el homicidio es de 8 a 25, ¿no? Yo no, somos abogados, pero yo no soy penalista. Mira, quería hacer una cosa así como... 12 años de 8 a 25. A ver, a Galeano le dieron 6 años como juez de la causa de la AMIA por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Digamos que lo que se le atribuye a Lázaro Báez es como dos encubrimientos a la AMIA. Es como entrar por una AMIA a un shopping y empezar a disparar, matar 3 o 4 personas, te dan 12 años. Sí, no... Y a sus hijos... Y a sus hijos... Perdón. A ver, a Martín lo condenan en el voto de la mayoría, insisto, sentencia que no está firme y no va a estarlo por muchos años, la idea es que la casación la revierta, a 9 años en el voto de la mayoría, en el de la minoría 5, y a las hijas de Lázaro el voto de la minoría las absuelve, porque la verdad que hay que ser acá muy claro, la única prueba que se presentó en el juicio para asignarse un tipo de responsabilidad a las chicas fue que había una fotocopia de su DNI con su firma abajo. No había ninguna firma de ellas en ningún documento, no había ningún testigo que las ponga en ningún lugar que tenga algo que ver con la causa. Bueno, igualmente con eso alcanzó para el voto de la mayoría pedir una condena, aunque sea una condena en suspenso de 3 años. La verdad, eso también llama mucho la atención. Bueno, es un caso más de lawfare, doctor, o sea, no lo digo con resignación, ni lo digo con, bueno, ya está, ¿no?, pero es claro un caso de lawfare. Ahora, sí, Adrián, perdón, vos querías decir algo. Bueno, además hay un hecho que es de trascendental gravedad, que la jornada anterior del juicio fue hace dos semanas. El juicio arranca a las 9 y media de la mañana y termina generalmente a las 3 de la tarde. Y quedaban, se hicieron las palabras finales de algunos de los imputados y dejaron dos palabras finales. Cuando el último que habló habló a las 10 y media de la mañana, que fue el mío, el que decía yo, hizo sus palabras finales. Y si me dieran mañana, faltaban dos palabras finales más que duraron ni dos minutos cuando se hicieron el día de ayer. Y la verdad es que los trascendidos periodísticos, que fueron los mismos que después dijeron a los que terminó pasando 12 años para Lázaro, decían que las dos juezas habían hecho mayoría por la absolución y que por eso el presidente del tribunal, Costa Bell, demoraba dos semanas la sentencia. Y en esas dos semanas, ¿qué pasó? Lluvia de presión a las juezas y misteriosamente, efectivamente, lo que terminó pasando fue que, si es cierto lo que decían los rumores hace dos semanas, en esas dos semanas, miren si el círculo rojo es especialista en arrepentidos. Sí, Ignacio. Una pregunta a ambos penalistas desde la ingenuidad. ¿Por qué es tan fácil presionarlos? Muertos en el placar, problemas sexuales, historias raras, porque fíjense que salen los diarios a decir cosas y rápidamente hay jueces que dan vuelta a lo que tenían pensado hacer. O sea, a mí, ingenuo, a mí la profesión de abogado me dio para comercialista y un poquito de derecho administrativo, también un poquito constitucional, y digo, ¡qué fácil, ¿no? ¡Qué fácil, qué maravilla! ¡Qué rápido se dan vuelta! ¿Qué es lo que tienen escudidos los muchachos para que pasen estas cosas? No sé quién quiere contestar, si quiere contestar. No, no, doctor, usted que se le preguntaba. A ver, yo tengo una opinión basada un poco en mi experiencia, hay poca pero reciente, cuando el Tribunal Federal 4 y la casación ordenaron el arresto domiciliario de mi cliente, a mí prácticamente casi me hinchan cuando estaba llevándolo, destrozaron un móvil del Servicio Penitenciario Federal. Yo creo que esas presiones la ven, la sienten, más allá de la presión mediática de ver a un hombre y su cara en un medio de comunicación, la sienten los jueces, la sienten los fiscales. Yo tengo la opinión de que, personal, ¿no? Digo que esa presión es propia de la función que le hicieron como para llevar adelante su vida, entiendo de alguna manera que si alguien no puede soportar esta presión, tal vez ese no sería el mejor lugar para ejercer su profesión. Pero de ahí en adelante, sí, no sé, el otro ya me parece un poco más de lucubraciones, ahí no puedo opinar mucho. Sí, sí que el fuero donde ejercemos y la materia sobre la que tratamos, nada, mueve intereses que están más allá de lo legal, hay intereses políticos de fondo, hay intereses mediáticos, hay intereses económicos, y todo eso pesa seguramente al momento de seguir. Si no podés soportar la presión popular, poné un kiosco. No podés ser juez. Si no podés soportar la presión mediática, poné una zapatería. Son profesiones absolutamente dignas, pero no vas a estar sometido a esas presiones. Como bien dijo el colega, nosotros sabemos de operetas, en lo particular, no quiero ser autorreferencial, pero yo soy de mi familia, porque ahí está el tema, yo me puedo bancar algo, me puedo bancar, tengo algo curtido en el cuero, pero se meten con tus hijos, está preso el hijo de Lázaro. Es muy difícil, con un monólogo de Gil Carbó. Susana, me parece que está, si te muteás, que está entrando mucho ruido ambiental de tu casa. Acordémonos de Gil Carbó, pusieron los teléfonos de las hijas en internet, en internet, en el diario. Lo sacaron en la tele, a Víctor Hugo, donde vivía. La presión es durísima. Es durísima la presión. Es muy complicado. Cuando señalaron a mi hijo de 7 años, como que borracho y drogado, había atropellado a Tom Lupo, yo les digo, tuve suerte que mi hijo tenía 7 años, y salimos a irosos de eso, pero si yo hubiera tenido un hijo de 18, 19 años, es muy difícil salir a la calle, cruzarte con los vecinos, porque la mentira queda, y la desmentida no llega nunca. Susana. Ignacio. Estoy de acuerdo con que la desmentida no llega nunca, y si no, mirá las últimas fake news que fueron instaladas y que todavía estamos esperando que las rectifiquen. Sí, pero vamos ahora a seguir hablando de la causa de Lázaro Báez. Respecto de la causa y de lo que dijeron los diarios y demás, hay algo que yo, por lo menos, me asombra porque nunca la había visto. La tranquilidad, la desvergüenza con que anticipan además lo que van a hacer. La desvergüenza con que anticipan lo que van a hacer. Es una maravilla. Es una mezcla de soberbia e impunidad que sorprende. Porque a mí me avisan. Van a presionar a tales jueces, lo mandan por izquierda, por supuesto, no lo dicen en el diario, pero ya avisan que tales jueces van a ser presionados. Bueno, eso ahora no lo hacen, no lo hacen, no lo dicen en el diario porque antes la nata lo hacía, le decía, si vas al colegio con los hijos de tal juez, avisarle que su padre es tal y tal cosa. La nata, la nata, la nata, la nata, no lo ubico. Sí, sí. Bueno, pero doctor, una preguntita, pero esta me la puede decir mi compañero, pero creo que me la diga usted. ¿Quiénes son los del voto de la mayoría y quiénes son los del voto de la minoría? El voto de la mayoría los doctores Costabel y Pagliotti y la minoría la doctora López Iniguis. Ah, bueno, la doctora López Iniguis realmente fue bastante, hizo honor a su cargo, entonces, hasta ahí, porque condenar condenó, ¿no? Yo voy a apelar de toda la sentencia, el voto de la mayoría y el de la minoría. Sí, sí, porque me dijo que puso penas menores, pero que en definitiva entonces también condenó. Sí, sí, por supuesto. Yo entiendo que la causa en verdad no puede o no está en condiciones de haber llegado al ingreso, a ingresar a análisis del fondo porque las condiciones mínimas de legalidad no se respetaron a lo largo del proceso de instrucción y mucho menos durante el debate. A mí me pasó algo muy particular y bastante llamativo y significativo de esta cuestión que a pocos días o meses por ahí de, no sé si hace un mes de asumir la defensa lo fui a visitar a Lázaro al penal en ese momento y me toqué con un operativo de gendarmería que estaba en la misma sala de abogados donde yo estaba reunido con mi cliente sacando micrófonos de las paredes de la sala de abogados donde se juntan los abogados con sus clientes hablar de las estrategias de defensa el marco de esa legalidad a lo largo de la causa no viene solamente de la etapa de instrucción donde Lázaro se detuvo ilegalmente hablando de una supuesta ausencia de un plan de vuelo que siempre existió y luego se produjo que existía se decía que no sabía dónde estaba yendo y estaban todos los medios esperándolo en el aeropuerto de San Fernando a donde estaba yendo el avión esto se utilizó de excusa para detenerlo y a partir de ahí lo apretaron sistemáticamente en el penal pidiéndole que dijese cualquier cosa de Néstor o de Cristina Kirchner a cambio de salir de la cárcel el momento no voy a mentir para que siga adelante esta causa luego lo empezaron a amenazar con que sus hijos iban a terminar imputados imputaron a sus hijos luego lo amenazaron con que su hijo mayor iba a estar detenido y metieron en prisión a su hijo también fue una constante a lo largo de todo el debate y de toda la instrucción el aprete la ilegalidad y avanzar como sea para lograr el objetivo mediático que era de alguna manera relacionar a Lázaro Báez con la actual vicepresidenta de la nación Ignacio otra pregunta desde la ignorancia realmente lo digo de buena fe si en esta causa estas irregularidades se dictaron estas sentencias el sistema fuera mínimamente coherente quiero decir ¿no? mínimamente decente ¿qué condenas tendrían que aplicarle al hermano del don Mauricio por lavado de dinero? que se esté investigando actualmente no, la verdad que yo tengo como ahí un poco una máxima que no tiene de expedientes que no conozco la verdad que no tengo o tengo algún conocimiento muy superficial de alguna nota que he leído pero no conozco la causa porque al hermano del don y digo don en el sentido de jefe mafioso al hermano del don Mauricio lo acusan seriamente de lavado de dinero por tres pesos si se llegara a sentencia de culpabilidad me imagino que lo mismo tiene de muerte aunque no está prevista por supuesto nuestro ordenamiento ¿no? pero siguiendo esa lógica ¿cuáles son los elementos y con esto lo liberamos porque sabemos que tiene muchas entrevistas doctor ¿cuáles son los elementos que se basan para condenar a 12 años a Lázaro bueno eso es justamente lo que todavía no sabemos lo vamos a enterar no sabemos claro faltan los fundamentos claro exactamente faltan los fundamentos bueno doctor le agradecemos mucho su entrevista lo vamos a volver a llamar obviamente y bueno cuando salgan los fundamentos quizás podamos intercambiar algunas opiniones entre todos nosotros muchas gracias encantado un gusto que tengan una buena tarde que tengan la buena tarde la buena tarde que tengan la buena tarde Gracias.